¿Qué haces con mi novio? ¿Cómo que a tu novio? A ver, Mateo, explícame esto. Mateo, verte con la nueva me dolió. No, que muy traga, adicto. A ver, estúpido desgraciado, elige. A ver, tonto baboso, ¿o ella o yo? Pues no se puede, pero una en el día y otra en la noche. ¡Desgraciado, desgraciado, desgraciado! ¡No manches, esto está mejor que la rosa de Guadalupe! A ver, ya decídete, Mateo. Me decido por... ¡Por ella! Te dije que los hombres no valen la pena. Ay, sí, son unos desgraciados. Pero bueno, ya vámonos. ¡Ay, mugre, Mateo, desgraciado!